Estamos a calentar el partido de esta tarde entre el Olancho y el Olimpia que juega con varios, estará presente pero con varios ausentes. Estoy aquí acompañado en los estudios de Canal 5 de jugadores de balón mano y les voy a ir presentando a cada uno. Ahí tenemos al señor Raúl Mejía que es un directivo de la federación, delegado, delegado que va a viajar a un torneo internacional. Este muchacho se llama Adilson Mejía, se pusieron a Adilson por un jugador brasileño, sabíamos, ¿no? Sí. Ok, la señora es Reina Valladares, asistente del entrenador. El joven aquí es Yeshua Padilla que es jugador y el señor Gerardo Valverde que es gestor deportivo. Bueno, comenzamos platicando con la señora porque hay gente que no sabe lo que es el balón mano y usted es la entrenadora. Ok, bueno, el balón mano es un deporte muy bonito, ¿verdad? Es una combinación de baloncesto y fútbol podrían decirse, ¿verdad? Y se juega en una duela, ¿verdad? Igual que el fútbol sala. Aunque no te duela, es un piso, ¿verdad? Así es. Sí, la duela se le dice al piso, lo que pasa es que mucha gente no sabe que la duela y piensa que es algún dolor. También tenemos balón mano playa también, ¿verdad? Entonces, eso para los que no conocen, existe hace mucho tiempo, ¿verdad? Claro. Solo que aquí en nuestro país casi no se da. Es que aquí en nuestro país somos pelotudos, solo nos dedicamos a la pelota, al fútbol. Así es. Exacto. Bueno, Valverde, cuénteme, ¿para dónde vamos? Vamos para Nicaragua, nos vamos mañana, si Dios lo permite, a las 3 de la mañana. Por tierra, ¿verdad? Por tierra, sí. Al IHF Trophy, que es un torneo donde si logramos clasificar los dos primeros, vamos a un continental que sería contra los de Sudamérica. ¿Usted es Tico? Sí, señor. Pura vida. Pura vida, ¿verdad? Ok, y tú, Yeshua, cuéntame, ¿de qué juegas? ¿Cuánto juegan en un equipo de balón mano? Pues un equipo de balón mano se conforma por 7 jugadores, uno en la portería y 6 en cancha. ¿Y tú de qué juegas? Yo juego de central. O sea, ¿cerca del portero? No, hoy jugamos en línea de 3 y soy un jugador de línea de 3 que el centro se conforma en crear jugadas y abrir la defensa. ¿Cuántos años tienes? Un jugador de 14 años. 14 años, o sea, perdón, le pregunto aquí al señor Raúl, Raúl que eres el delegado que va a viajar, ¿son dos selecciones las que viajan? Sí, son dos selecciones, la categoría juvenil y la categoría junior, cada selección lleva 14 jugadores y llevamos el cuerpo técnico que lo integramos 6 personas. ¿Van todos en un bus? Todos vamos en un bus con esfuerzo de la federación y apoyo de la IHF, que es el torneo al que vamos. ¿Qué presupuesto tiene la federación de balón mano al año? El presupuesto es sumamente corto. ¿Cómo cuánto más o menos? Una largaría, si digo que son 200 mil lempiras al año. 200 mil lempiras al año. ¿El balón mano es uno de los 42 deportes que existe en Honduras? Sí, es uno de los 42 y es uno de los deportes olímpicos que está establecido ya por el COI. Un deporte olímpico. Hay que dividir 200 mil entre 1.100 millones, que es el presupuesto que tiene este año el deporte. 200 mil, es la quinta parte de un millón. Y 1.100 veces ese millón, o sea que ustedes tienen 5 por 1.100 menos de lo que tiene todo el deporte para hacer obras en Honduras. Realmente ridículo. ¿De qué juegas tú? ¿Cuántos años tienes, Adilson? Tengo 18 años. Mi posición es lateral derecho. Es una posición en la cual un jugador como yo no debería jugar ahí porque quien juega ahí es un zurdo. Y me he destacado por esa habilidad, que donde yo juego, pues juego bien, juego rectificado, se dice. Es un... ¿Por la derecha con pierna cambiada? Correcto, tal vez la mano. ¿Con mano? Perdón, estoy pelotudo como tanto fútbol. Entonces, ahí juega un zurdo, entonces normalmente lanza con el brazo izquierdo. Y yo lanzo con el lado derecho, entonces es más difícil, tendría que acostarme para lanzar. Entonces, es una posición. ¿No hay uno que juegue en esa posición y por eso juegas tú ahí? Son muy pocos los que son zurdos. Bueno, también en fútbol pasa eso, lateral izquierdo es complicado encontrar, ¿verdad? Cuénteme, ¿usted entrena a los dos equipos? O sea, bueno, usted es la asistente, la señora Reina. Yo solo colaboro con el entrenador, él es el que hace la parte técnica, ¿verdad? Y nosotros estamos ahí para apoyar en diferentes ejercicios. Normalmente estas actividades se realizan porque alguien de la directiva o de los entrenadores tiene algún hijo. ¿Sucede eso en este caso, delegado? No, la verdad que no, ha sido puro trabajo de la federación de los directivos en ir a centros educativos, colegios de diferentes departamentos. Por ejemplo, Adilson es de Juticalpa, yo soy de Catacamas, lo inicié a jugar el balomano en el 2014. Tenemos chicos de Ajuterique, tenemos de Comayagua, tenemos de Cofradía Francisco Morazán y de aquí de Tegucigalpa. Y de Tegucigalpa. También hay teleños. Hay teleños. Cuéntame, ¿hay selección adulta en Honduras? Sí, hay selección adulta, tanto femenina como masculina. ¿Y no cabe en esa selección aquí, Mejía? No, es que ya él está muy pasadito de años. ¿De verdad, no? Sí, sí. ¿Hasta los cuantos años? Pero todavía juega él. ¿Sí? Sí, pero ya están tareas administrativas. Tareas administrativas. Bueno, ¿el torneo empieza cuándo? El martes. El martes y hasta el sábado. ¿Contra qué países? En la juvenil, es que son dos grupos. En la juvenil nos toca contra Nicaragua y Costa Rica. Y en la junior nos toca contra Panamá y Guatemala. Y después, si pasan, ¿cómo se llega a ser campeón? Se llega a ser campeón, siendo de los dos primores de cada grupo, pasan a semifinales y de ahí a la final. ¿Cuántos grupos hay en cada categoría? Dos. Son los seis grupos, los seis equipos de Centroamérica. Los seis equipos de Centroamérica. Perfecto. Bueno, les deseo mucha suerte. Los felicito por el esfuerzo. Me imagino que ustedes están poniendo dinero también del bolsillo. La verdad que sí. Hay algo que, bueno, ahorita la IHF tiene las intenciones de donarnos una duela. ¿IHF qué quiere decir? Federación Internacional de Balón Mano. Ok. Ellos tienen la intención de donarnos una duela. O sea, un piso especial para su barzón. ¿Así como ese que se mira ahí? Exacto. Algo así. Ajá. Ese es exactamente. Ellos lo donan totalmente gratis. Y Honduras lo único que tiene que costear es el barco, la traída, la introducción a Honduras. Y buscar el espacio donde poder colocar la duela. Lastimosamente en Honduras no tenemos. Bueno, yo como licenciado en Educación Física hemos peleado, hemos luchado, hemos insistido en eso. Que deben de haber más espacio deportivo. Bueno, no tenemos el espacio para la duela. ¿En el complejo deportivo José Ascona no hay espacio para el balonmano? Sí, hay espacio, pero compartimos la cancha con demás disciplinas, baloncesto, futbol sala, tezcuando, karate, artes marciales. Entonces, con actividades. La misma duela. La misma duela. Entonces, los horarios son limitados. Hay que darle espacio a las demás disciplinas deportivas también. Ellos tienen el derecho como nosotros lo tenemos. Y ese lugar donde está puesta, donde ustedes hacen la actividad, ¿no hay una duela adecuada? Sí, pero como le digo, compartimos la duela con las demás disciplinas. Ustedes tienen una sola para poderla instalar y que haya algún benefactor que les ofrezca un lugar para colocarla. ¿Cuánto mide la duela? 40 por 20, 40 metros de largo por 20 de ancho, que es la medida oficial del balonmano. 800 metros cuadrados. Alrededor, sí. Entonces, la IHF nos está donando esta duela, o sea, que Honduras se ahorraría en comprarla porque es muy costosa, pero no tenemos el espacio para utilizarla, ya que la IHF lo que solicita es que sea exclusivamente para balonmano. Bueno, de los 1.100 millones que han tenido anualmente, 1.100 millones en el primer año, 1.100 millones en el segundo, 1.100 millones de lempiras en el tercer año, el deporte en Honduras, estos 3.300 millones de lempiras, perfectamente se puede comprar un lugar que cueste, no sé, un millón de lempiras, algo así, un terrenito, para poder hacer, incluso por menos lo pueden comprar, para poder practicarlo, ¿no? Exacto, de hecho, ahorita, bueno, se están haciendo convenios con varias instituciones educativas, ahorita hay un convenio con el Instituto Saletiano San Miguel, y se está en pláticas a ver si ellos, se hace un convenio para poder instalarla ahí, hacer el convenio, que los chicos practiquen balonmano, de hecho, ya lo están practicando, estamos buscando otros terrenos, pero lastimosamente, pues, con el presupuesto que tiene la federación, no alcanza. No, no, el presupuesto, no alcanza. Ustedes con 200 mil pesos, no pueden pagar ni siquiera una secretaria, ¿qué no? Exacto, y la federación no la tiene. ¿Y local tienen? Sí, las oficinas están dentro del gimnasio número 3, del complejo deportivo Simón Ascona, ahí está la oficina de balonmano, pero igual, es difícil, difícil la gestión. Perfecto, pues, les deseo suerte, porque es súper difícil, de hecho, la natación, por ejemplo, cuando destacó en Honduras, fue porque los padres de los nadadores eran directivos y se levantaban en la madrugada e hicieron todo, así que el deporte de Honduras está prácticamente en el suelo, o sea, en Honduras, si se habla de deporte, se habla de fútbol, de hecho, aquí, en 5 Deportivos, solo hablamos de fútbol. Cuando iniciamos este programa en 1981, les cuento que estoy cumpliendo 43 años, pero con 5 Deportivos, de los otros sumo un poco más. Cuando empezamos esto, en 1981, teníamos un montón de segmentos de karate, de basquetbol, de béisbol, de ping-pong, de tenis, de campo, todo, pero, infortunadamente, en Honduras, y la televisión es un negocio, la gente mira poco estos deportes, pero yo tengo la idea de que todos estos deportes se deben masificar, porque Honduras tiene el biotipo para poder destacar en todos estos deportes, y en balonmano, que es una combinación de baloncesto con fútbol, pues con mayor razón, así que, felicidades, a ver, me cuentan la otra semana, ¿cuándo vuelven? Estamos el día domingo a Honduras. Ok, entonces, para el siguiente domingo, que es 28 de abril, que nos traigan la información de cómo les fue, y algún video con los celulares de ahora, salen buenísimos. Bueno, gracias, no se vayan éxitos, vamos a...